Muchas gracias a los distintos medios por estar aquí en una rueda de prensa que es continuación de otras que hemos ido haciendo durante este último año tengo honor al señor Bravo, el profesor Bravo a Teleforo Bravo, conocido por todos poca cosa tengo que yo hablar sobre él pero una persona que ha marcado una impronta importante en el desarrollo científico de nuestras islas durante los últimos años entonces dentro de ese programa amplio, amplio programa que han hecho de muchísimas cosas tenemos el próximo viernes día 6 en el liceo pues una exposición más que una exposición, una macro exposición donde una treintena de artistas de distinta índole van a ser los compañeros que están aquí conmigo los que expliquen luego pues van a darnos a conocer parte de su obra en un sitio que francamente reúne unas condiciones preciosas donde se mezclará un poco también la palabra la música, las artes escénicas pintura, etcétera, etcétera yo pues solamente darle las gracias una al compañero Luis Pereira que ha estado ahí prestando apoyo como creo que responsablemente teníamos que hacerlo la Rotava se siente desde luego orgullosísima y contentísima de haber colaborado en lo que hemos podido para que todo este amplio programa que se ha hecho en Gonor y a la figura de el profesor Lo Bravo que lo tenemos aquí con teléfono Bravo me parece que es un cartel precioso además con una foto preciosa también y como ven pues tenemos a una treintena de artistas que colaboran altruistamente han querido estar en nombre de ellos pues tenemos también a la compañera Graciela a Monterongo que va a ser la que nos va a explicar también su ayuda y su estar aquí igual es pero me consta que está en nombre de todos estos de las gente toda esta que está aquí que ya antes digo han querido estar altruistamente y Jaime Coello pues nieto del profesor Bravo amigo nuestro y bueno vecino casi de la villa estudió aquí y nos consta que pues es un hombre que ha jugado también un papel importantísima en este proyecto que es un proyecto eminentemente cultural donde han colaborado muchísima gente donde yo quiero agradecer también a todas esas empresas que han estado y que han prestado ayuda también y bueno yo creo que esto es claro ejemplo que tenemos que seguir ahondando en seguir colaborando y en seguir trabajando mancomunadamente muchos ayuntamientos juntos tal vez en el deporte en la educación y en la cultura donde curiosamente más cosas estamos haciendo juntos quiere decir que sirva como ejemplo que se pueden hacer en otras cosas muchísimas más cosas y en estos tiempos en los que estamos humanos donde si todos empujamos es posible hacer cosas preciosas como esta entonces insisto este próximo viernes día 6 a las 21 horas habrá una puesta en escena de lo que va a ser pues el centenario los 100 años de vida de el profesor Bravo para nosotros un referente científico y cultural para los que amamos nuestra tierra porque así nos lo hizo llegar durante todas las muchas décadas que dedicó su vida al buen saber yo desde el principio que ya dimos una rueda de prensa aquí hace unos cuantos meses le agradecí en este caso a Jaime Coello pues todo el cariño todo el esfuerzo todo el trabajo y por supuesto todas esas personas que han colaborado y han ayudado a hacer un programa de acto extraordinario donde insisto si se hubiera cobrado por todo posiblemente hubiera sido imposible y sin nada más les voy a dar la palabra al compañero Luis Pereira que conoce más el Intrínguli y cómo se ha ido trabajando para este precioso acto que vamos a tener este día próximo el día viernes el día 6 en primer lugar si me gustaría decir que de los 5 actos que el Ayuntamiento de la Hordava tenía previsto para o tiene previsto para conmemorar el centenario del nacimiento de Teleforo Bravo estamos ahora mismo en el tercero el segundo y si me gustaría dar cuenta rápidamente los primeros actos fueron los itinerarios temáticos desarrollados en el Parque Nacional desde marzo hasta mayo una participación de más de 200 personas en público general y por otro lado las jornadas formativas Teleforo Bravo con unas 150 personas inscritas durante toda una semana bueno el tercer acto es el que estamos hoy presentando que viene a ser la hemos titulado exposición artística homenaje a Teleforo Bravo se va a desarrollar en el Liceo de Tauro del día 6 al 28 de septiembre si me gustaría rápidamente también decir cuatro agradecimientos fundamentales porque han colaborado desinteresadamente en primer lugar al Liceo de Tauro y a la coral polifónica del propio liceo ya que tanto su directiva su vicepresidente también especialmente y su coral van a actuar hemos tenido todas las facilidades por parte de ellos en segundo lugar a la familia Teleforo por la sesión de la imagen para el cartel a ver que es una imagen muy buena al diseñador del cartel David Díaz Hernández y por último a mis colaboradores que han estado conmigo intentando llevar sacar este asunto adelante este homenaje a Gracielina Montelongo que le tengo aquí al lado y a Luis Alonso bueno la idea era dar una visión un homenaje a Teleforo desde el punto de vista de los artistas que hay hoy en día en Tenerife aunque han venido también desde La Palma e incluso de Barcelona aquí tenemos por ejemplo una muestra representativa de dos artistas de lo que podemos ver en la exposición que viene a ser una pintura de Cote Pomares que está fincado aquí en la Hortava y de Zárate un escultor hortavense simplemente decir que hemos intentado que el homenaje sea que sea lo mejor posible y por eso hemos hecho una inauguración o vamos a hacer una inauguración este viernes diferente con la participación de una cantante Marta Solís y la recital de poesía en honor también a Teleforo Bravo simplemente por último gracias a Francisco porque desde un primer momento desde que le presenté esta exposición que es eminentemente cultural tuve el apoyo absoluto y así lo hemos llevado a cabo y sin nada más muchas gracias gracias por tus palabras Luis y por invitarme a participar en este evento tan importante porque la Hortava se viste de gala para homenajear a Teleforo Bravo en esta exposición artística donde todos estos artistas se han presentado y hablo en nombre de ellos también colaboran todos desinteresadamente cada uno en su estilo pues el acto se compone no solamente de la exposición de pintura sino da comienzo con la actuación de Marta Solís Marta Solís va a entrar directamente desde abajo desde el patio del Liceo Tauro va a ser una inauguración diferente a lo que estamos acostumbrados a ver ella entra cantando su canción Mar Adentro luego cuando llegan las escaleras del Liceo la va a estar esperando la coral polifónica del Liceo allí ella la coral se abre hacia un lado y Marta Solís entra hasta dentro después de terminar su canción seguidamente habrán dos chicos vestidos como mimos que cogerán el retrato hecho a Teleforo Bravo y lo introducirán dentro del Liceo de Tauro pasándonos al patio y allí dará comienzo el segundo acto que es el agradecimiento de las autoridades y después termina con el recital poético al recital poético le hemos dado el nombre de hombre naturaleza porque así lo pensamos y así lo creemos de Teleforo Bravo en los componentes del recital poético es Seca Herrera Sicilia un palmero que vivió de la mano de su madre la explosión del volcán del Teneguía y con su poemario la temperatura de la belleza nos deleitará a todos en este homenaje a Teleforo y el segundo acto es el mío que he escrito unas palabras para Teleforo Bravo y unos haikus los haikus son poemas japoneses es algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en poesía aquí en Canarias por eso quiero invitarlos a todos para que vengan a disfrutar de este evento de este festival ¿qué tiene que ver un haikus japonés con Teleforo Bravo y con Canarias? pues que el haikus nace por el amor hacia la naturaleza y yo lo he enlazado con el amor que sentía Teleforo Bravo hacia la naturaleza hacia la tierra hacia Canarias y terminado el acto se inaugura la exposición pictórica y así pictórica escultórica perdón gracias Luis y esperamos contar con la presencia de todos los las personas que quieran venir y de todos ustedes muchas gracias yo quería agradecer todo el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento de la Rotava decir que cuando nos sentamos con el ayuntamiento yo creo que a principios de este año para tratar todo lo que era el programa del centenario solo hemos encontrado puertas abiertas y yo quería reconocer ese esfuerzo de Francisco Linares y de Luis Pereira que la verdad es que desde el principio han estado colaborando han estado empujando para que este programa de actos pues tenga una gran parte de ese programa en el municipio de la Rotava sin el concurso de ellos sin la labor de ellos sin el empuje de ellos este programa no hubiera sido posible sobre este acto en concreto también quería reconocer además la labor tanto de Luis Alonso como de Brasiliana que yo creo que han hecho un trabajo fundamental a la hora de bueno del contacto con los artistas de la organización del diseño del propio acto que como se acaba de exponer creo que es un acto muy atractivo y desde luego me parece uno de los elementos fuertes del programa que se viene realizando a lo largo de todo el año unir el arte a Teleforo Bravo o en este caso relacionar el arte con Teleforo Bravo no es una cuestión casual Teleforo era un gran dibujante un gran fotógrafo también y curiosamente se conservan algunas de sus poesías o de su prosa poética y me gustaría ese día pues darles una pequeña pincelada de las reflexiones que Teleforo escribía sobre todo como se acaba de decir relacionadas con la naturaleza y con su entorno y creo que también puede ser una cuestión interesante pues conocer algunas poesías inéditas que tiene Teleforo Bravo como digo muy relacionadas con ese entorno en nombre de la familia pues nosotros desde luego estamos muy satisfechos estamos muy satisfechos además del marco del Liceo Tauro que creo que es un edificio que requiere todas las condiciones necesarias para desarrollar un acto de esta calidad y queremos bueno pues unirnos a ese llamamiento que se ha hecho por parte de los miembros de esta mesa para que acudan la mayor el mayor número de personas posible porque seguro que van a disfrutar yo creo que van a disfrutar tanto de la música como de la poesía como de los cuadros y bueno sin más agradecer también la presencia de ustedes y espero que tenga mucha difusión para que muchas personas se puedan seguir acercando a la figura de Teleforo Bravo una figura que como ya hemos dicho tantas veces merece ser reconocida ser recordada y ser conocida todavía más porque todavía hay algunos aspectos que se pueden seguir conociendo y sobre los que se puede seguir profundizando gracias bueno yo tengo que reconocer la labor de muchas instituciones culturales en primer lugar pues desde el Instituto de Estudios Canarios hasta la Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales el propio Cabildo también se ha involucrado el Ayuntamiento del Puerto digamos que varias de sus áreas también han tenido su participación en concreto quiero pues recordar en las áreas de juventud y el área de cultura que también están colaborando y pero sin duda y lo quiero decir aquí no porque se esté desarrollando este acto en la Orotava sino que porque es así y creo que es bueno hacer honor a la verdad y decir las cosas como son sin duda es el Ayuntamiento de la Orotava la institución que más se ha involucrado con este programa y desde luego nosotros estamos muy satisfechos se da la circunstancia además de que la Orotava está muy vinculada con una de las áreas de investigación más importantes de Teleforo uno de los lugares recurrentes de Teleforo Bravo que es el Teide y sus cañadas y bueno está en el cartel está con esa foto de los años 50 está en la propia obra que se ha escogido para esta rueda de prensa y bueno no hay que olvidar que la Orotava pues tiene gran parte o en su territorio está gran parte del parque nacional y eso no es casual y la relación de Teleforo como habitante del valle también con el municipio de la Orotava era muy intensa yo creo que eso se ha visto reflejado y por lo tanto pues estamos muy satisfechos de esa colaboración y no pararemos de reconocerla bueno pues solamente nos queda incidir en que el día 6 próximo viernes a las 21 horas yo creo que esto no es una simple exposición es un auténtico espectáculo asistir la antesala mientras tanto y el post va a estar abierto prácticamente un mes entero del 6 al 28 con un horario amplísimo ya que está mañana y tarde y hasta altas horas porque cierra sobre las 11 quiere decir que creo que francamente merece la pena trabajar para una exposición centenario de un canario universal que me parece que es el concepto que de la persona que estamos hablando podemos todos hablar no solamente de los que estamos ahora sino las secuelas científicas históricas culturales de respeto que tenemos que tener hacia una persona que en tiempos muy complicados aportó pues a nuestra tierra y proyectó nuestra tierra hacia el mundo durante muchísimos años para nosotros Jaime ha sido un honor y no lo hacemos por cumplimiento lo hacemos por responsabilidad hay ciertos instantes donde las administraciones tenemos que estar a la altura y en estos tiempos pues si Teleforo hubiera estado hoy aquí en estos tiempos en los cuales estamos sobre sentido muy contento que la crisis tampoco ha sido capaz de acabar con esto lo hemos hecho y lo estamos haciendo bien y creo que es nuestra responsabilidad seguir trabajando conjuntamente como digo Jaime con muchas instituciones culturales desgraciadamente poco reconocidas a veces de esos grupos de personas que altruistamente dedican muchas horas de su vida sin tener por qué en contribuir muchas veces lo que reciben son palos yo quiero hacer un reconocimiento hoy aquí a todas esas instituciones culturales muchas veces desconocidas muchas veces ni se sabe qué personas están atrás pero ellos han tenido el bastón de mando de la cultura en estos años en donde nosotros estamos trabajando conjuntamente también porque estamos convencidos de que hubiera sido una dejación de responsabilidades de todos haber dejado pasar un centenario como este sin el respeto y la dignidad que me parece que estamos haciendo muchísimas gracias y ya tendremos un mes entero para disfrutar de una exposición magnífica extraordinaria y como digo en otras veces irrepetible por lo tanto vale la pena buenos días y muchas gracias a todos y a todos gracias a todos y a todos a todos Gracias.